Hola, hola Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Veamos los mensajes para el día de hoy para contigo con respecto al amor y al desamor definitivamente. Esas son las lecturas que yo hago. Vamos a ver entonces qué tiene que ver el amor en todo esto. ¿Cuáles son esos sentimientos que tiene ahorita esta persona para contigo? Vamos a preguntar, ¿cuáles son los sentimientos actuales que tiene esa persona contigo? Vamos a ver cuáles son esos sentimientos que tiene actualmente esa persona para contigo. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa persona de interés. ¿Y cuáles serán tus reacciones al respecto? Porque puede ser que estemos hablando de una persona del pasado, pero quizás a lo mejor ya tú no quieres nada. Entonces vamos a ver, pues, vamos a ir sacando conclusiones de todas, ¿sí? Vamos a ver cuál es el primer sentimiento, cuál es ese sentimiento actual que tiene esta persona en este momento para contigo. Aquí lo voy a sacar. Mira, pues, la esperanza. ¡Guau! Mi querido y adorado Sagitario. Voy a poner así porque como se ve algo desnudo, yo no quiero en ningún momento, no quiero correr ningún tipo de riesgo. Mis videos tienen que ser pulcros, limpios y no quiero nada que tenga que ver con algo que se vea extraño, un desnudo o algo así parecido, ni palabras groseras, ni nada, porque no. ¿Ok? Así son mis videos. Bueno, entonces, mi querido Sagitario, ¿qué te puedo contar? ¿Cuál es el sentimiento que tiene actual esa persona para contigo? Mira, nada más y nada menos que lo que quiere y tiene una gran esperanza para contigo otra vez. Pero, quizás, a lo mejor, lo haya perdido todo. Vamos a ver de todas maneras qué sucede acá. Siento un no sé qué. Déjame primero sacar aquí con quién podemos estar hablando. Quizás también puede ser una parejita de Libra, puede ser de Leo o también puede ser de Géminis. Saquemos otras más. Está sonando un poco aquí, por eso es que me tardé en sacar el video, porque hay un ruido de unas máquinas afuera que están limpiando la calle. Así que, me perdonan, por favor, ese ruidito. Capricornio, Sagitario, como tú, o también Tauro. Vamos a ver, entonces, qué más pasa aquí. Dios mío, querido. Mira, mira, mira esta situación. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Esta persona te perdió. ¿Y sabes por qué te perdió, mi querido? Porque esta persona se fue con alguien. Bien, aquí estoy viendo, voy a ponerlo así de esta manera mejor, para que se vea más claro. Esta persona quizás se fue con alguien, estando contigo, agarró y se largó, se fue. Quizás por una rochelita, por una aventurilla, por qué sé yo, un caprichito. Y esta persona, ¿sabes una cosa? Le costó la relación. ¡Clarito! Mira, mira, mira esto. Quiero, quiero ir analizando poco a poco toda esta situación. ¿Dónde está mi apuntador? Por favor, mi apuntador. ¿Ustedes no lo han visto? Mi apuntador, ¿dónde está? Aquí. Dios. Dios, miren esto. Es una persona que realmente quiere y tiene una gran esperanza de volver algún día contigo otra vez. Voy a ponerlo así porque ahora sí se puede. La otra carta le está tapando el desnudo. Es una persona que sí está teniendo la esperanza, de todas maneras, de que algún día quizás tú le puedas perdonar. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Sagitario? Que invocamos a aquellos sentimientos de esa persona actuales y lo que tienes la gran esperanza, vuelvo y te repito, de tener, de querer tener nuevamente una relación contigo. Mira esta, esta escena, mira esta escena, mira la escena de esta persona, mira cómo está. Está como arrepentida, está tomando como tiene dos decisiones a tomar, una que va y una que viene. No sabe quizás a lo mejor cuál será la decisión que tenga que tomar porque después de que se fue con alguien o que tuvo un romance con alguien que de verdad tú no lo quisiste es perdonar eso. ¿Y por qué se lo vas a perdonar? Pues tuvo un romance, se descuidó, tuvo una, digamos, una debilidad y eso tú no tienes por qué pagarlo, que lo pague él o que lo pague ella, no tú. Entonces ahora se ve que está perdiendo todo quizás. Mira cómo está arrepentido una y mil veces de haber hecho lo que hizo. Ok, está regresando ahora esa persona se fue con alguien, pero quizás o si se fue quizás detrás de alguien o tú le descubriste algo, pudo haber pasado y esta relación se terminó. Ahora esta persona viene a buscar sus copas de amor porque se fue con todo lo que hizo, pero sin imaginarse que esto podría llegar a las consecuencias tal de perder todo. Y por aquí te dicen, te aconsejan, oye Sagitario, te lo aconsejan, no te conformes con más migajas, suelta. Y si esta persona de verdad está bien arrepentida, que te lo demuestre como es, que te demuestre que realmente esa persona se está arrepintiendo de lo que hizo. Mira, yo te digo, aquí hay de todas maneras bastantes sentimientos y ¿sabes por qué te lo digo? Porque hay muchas copas aquí regadas. Díjame tú, ocho copas, cuatro copas, tres copas. Esta persona de verdad siente que le da miedo el regreso, le da un miedo terrible. Eso sí, tiene una gran esperanza. Lo que pasa es que todavía no termina, y es otra carta de copas, no termina de clarificarse a ver cómo va a ser para una vuelta. Eso es lo que está pasando. Que no sabe cómo regresar, pedirle a quien que le ayude o que le ayude pues a interceder por esa persona ante ti. Entonces, está que no puede, no sabe qué hacer, está todo enrollada esta persona. Así que te lo digo, aquí estoy viendo al caballero de bastos, una persona, y mira, le siguen saliendo más copas de, más cartas de copas. Aquí esta persona está viendo y ya está, digamos, reflexionando si se está dando cuenta esta persona que en verdad el amor que tú le dabas era un amor especial. Es un amor que no encontró en esa otra persona con quien se fue. Ahora aquí lo está notando, aquí lo está viendo. Esta persona sabe muy bien el tipo de amor, lo tiene todo claro, sabe muy bien cómo es todo. Aquí está la de pentáculos, y en la de pentáculos te está diciendo, mi querido y adorado Sagitario, que hay muchas probabilidades de que esta persona pueda otra vez entrar a sembrar amor en ese jardín de amor tuyo. Así que, ¿tiene la esperanza? Quizás a lo mejor ya ha hablado contigo en algunas ocasiones, y quizás todavía no se da esto, pero está a punto de darse. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco cartas de copas. Esto significa que aquí esta lectura es amor y nada más que amor. Ganas de volver, ganas de empezar la relación, ganas de pedirte, por favor, perdón, aunque sienta que todo lo ha perdido. Esta persona con este paje de bastos es como decir la carta, su carta de identificación ahorita, su carta de seguro social, su carta de asuranza social, como dicen aquí en francés, la asuranza social, esa es su carta, y le está diciendo que quiere nuevamente replantear la relación. Está mirando al pasado con unas ganas inmensas de replantear de nuevo la relación. Aquí estoy viendo también, mi querido y adorado Sagitario, que aquí hay para ti quizás una persona nueva. No es categórico, ¿no? Pero pareciera ser que tú en el fondo, en vista de todo lo que ha pasado, en vista de que esta persona se fue con alguien, en vista de que esta persona quizás todavía no se ha manifestado para contigo, pareciera ser que tú lo que quieres entonces para tu vida es una nueva relación, que se dé algo nuevo en tu vida, ¿sí? Veo que no tienes la esperanza. Y aquí se ve que sí, mira, muy probablemente esa persona con bastante debilidad va a llegar a ti a pedirte, por favor, que le des una oportunidad. Pero yo estoy notando, lamentándolo mucho, mi querido Sagitario, que quizás para esta persona ya todo se perdió. Porque ahora no te vas a conformar con migajas, porque ahora tú nadie te garantiza que esta persona no te lo va a volver a hacer. Nadie garantiza o nadie te garantiza que esta persona vaya nuevamente otra vez, vaya a aportarse como debe ser, a lo correcto. Aunque sí que te lo digo que tiene muchos arrepentimientos acá. Aquí se está viendo el cinco de copas. Una persona que está llorando mucho, como decir, llorando sobre la leche derramada, como decir, ya para qué llorar tanto si a lo mejor ya lo he hecho a lo he hecho pecho. Ya lo he hecho, se hizo. Ya lo he hecho, ya está hecho. Entonces veo acá que sí veo por tu lado que estás como tirando la toalla, soltando todo. Y sí, mira, sencillamente soltaste porque no te conformas con más migajas. Tú no sabes, nadie te garantiza cómo va a estar ese mañana para con esa persona. Vamos a ver aquí qué carticas te pueden estar saliendo aquí, mi querido. Ay, ya va. Es que estas cartas me cuestan para recogerlas. Con las uñas largas me cuesta mucho recogerlas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí, qué otra cosa nos quieren hablar. Vamos a ver. Vamos y vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a tomar esta. Y dice, los solteros no cometen el mismo error. Ay, mira esto, pues. Los solteros no cometen el mismo error. Claro, los solteros no cometen el mismo error si no, si han aprendido la lección. También te lo digo, ¿no? Los solteros no cometen el mismo error si no han aprendido la lección. Porque después de que una persona está soltera, es porque de verdad hubo algo que pasó en el pasado, ¿no? Y si esa persona está soltera aún, es porque quizás a lo mejor está precavida, prevenida y sabe muy bien las cosas que puede ser ahora más adelante cuando venga un nuevo amor. Pero no todos los solteros y no todo el tiempo, eso es así. Los solteros no cometen el mismo error, pero sí hay solteros que cometen el mismo error porque vuelven otra vez a pasar con la misma rueda de la fortuna. Mira, aquí dice que no es suficiente para una relación el tener una atracción física. No es suficiente una atracción física para que el amor se pueda dar. Quizás a lo mejor esta persona también en algún momento entró a tu vida de una manera en atracción física, nada más. A lo mejor esto no era un amor completamente sincero desde el principio y quizás esta persona se dejó llevar. O pudo haber sido que haya un amor, sí, cómo no, que hubo un amor entre ustedes, pero hubo algo que sucedió acá, algo que interfirió la relación, algo que trancó la relación por un momento determinado. La, la, como digo, la, 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 la estancó y ahora mira las consecuencias. Así que vamos a ver qué otra cosa te quieren decir aquí estos, los mensajes de la parte de esta personita. Vamos a ver aquí, están encerrados varios mensajes. Vamos a ver qué te quieren decir o estos mensajes para ti o alguna, alguna, digamos, algún consejo o advertencia de la parte de tus seres guías. Vamos a ver, quiere aclarar algo contigo. Es cierto, va a querer aclarar algo contigo porque de verdad, que de verdad a lo mejor te va a decir que ya se acabó esa relación, que le perdones, que en verdad fue algo, un juego, que no realmente no fue verdad, que esto de verdad que no te puedes comparar con esa persona, que tú eres mucho para, para, para compararte con esa persona, bla, bla. Tú sabes todas las cosas que dicen cuando están arrepentidas las personas, ¿no? Así que tú serás quien de verdad tengas que tomar cartas en el asunto y darte cuenta si realmente quieres esto o no. Tú mismo o tú misma tienes que conocer a la persona y saber si realmente ha cambiado o no. Capricornio, Leo o Géminis. Vamos a sacar más. Aquí te veo, está Virgo, Libra o también Capricornio, ¿ok? Entonces, te decía, tú estás soltando, tú estás liberando y ahora sí, esta persona quizás lo ha perdido todo. Quizás viene a aclararte algo por aclararte, pero en el fondo quizás esta persona sabe que te ha perdido, a pesar de que tiene la esperanza de volver. Pero tú no te conformas con migajas. Tú te estás viendo que no te estás conformando y que estás soltando. Tú solito, tú solita, sin que nadie te diga nada, tú estás soltando, mi querido y adorado Sagitario. Ahí te dejo yo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito y te quiero un montón. Bye, bye.